¿Cuáles son los efectos de la calidad docente en la calidad de la educación? ¿Cuáles son los efectos de la calidad docente en la calidad de la educación? que van de 1 a 6 y la mayor parte de los puntajes colombianos están en el 0 a 1 lo cual es así que no estamos en nada que estamos muy mal en todos los componentes de matemáticas ciencias, lenguaje y solamente el 1% de la muestra está como en el nivel 4 o el 5 si vemos, no solo lo que usted dice no solo comparado con América sino comparado a la unidad mundial estamos mal que hacer para mejorar para poder seguir un poco más en el escalafón al menos en los puestos y no estar tan relevados en la parte de abajo veas el libro la respuesta es muy compleja porque depende de dos cosas muy importantes una, que Colombia como nación empiece a darle una gran importancia económica y ocupacional a la profesión docente para que empiece a traer a la profesión docente a jóvenes muy calificados que en este momento no les interesa a los docentes porque es de muy baja calificación y de muy bajas remuneraciones segundo, habría que cambiar por completo el estatuto docente para tener sistemas distintos de promoción, de acceso a promoción y de formación en el trabajo el 1278 realmente lo que hizo fue echó para atrás las posibilidades de que los jóvenes interesados en la ausencia se interesen en la ausencia porque pone una cantidad de frenos muy importantes para la promoción por ejemplo hoy día el 70% de los docentes del 1278 están todos aglomerados en los niveles más bajos del escalafón porque para poder pasar ahora de un nivel a otro se necesitan maestrías y las maestrías pues son las maestrías son privadas o son de alto costo en fin y en tercer lugar que es el tema del libro se necesitaría pensar de manera distinta las maneras por las cuales se forman a los docentes de Colombia pero eso es digamos parte de la propuesta que tenemos nosotros en el libro porque con el tipo de formación actual donde un docente de física de química de matemáticas o de filosofía no es ni físico ni químico ni filósofo sino que tiene una untadita como licenciados una untadita y el resto del tiempo y esa formación disciplinaria no es sino el 35 o 50% máximo del total de los créditos de formación lo cual quiere decir que el otro 50% pues es para otras cosas que es lo pedagógico lo didáctico etcétera etcétera pero eso genera un problema muy complicado y es que salen personas posiblemente con mucha motivación de enseñar y no tienen un dominio del qué saben mucho cómo pero no tienen el qué y en el mundo contemporáneo pues el conocimiento no está congelado en manuales sino que el conocimiento está cambiando continuamente entonces un profesor que de matemáticas o de física o de química o de biología debe ser un experto en su área un experto en su área un alto especialista en el área porque si no lo que enseña es lo viejo lo atrasado lo obsoleto lo que ya no es y ese es uno de los grandes problemas digamos de nuestros licenciados que no son ni profesionales en su campo ni tienen las capacidades para poderse digamos actualizar en esos rápidos cambios en el conocimiento entonces lo que enseñan es una cosa absolutamente digamos es una parodia de los conocimientos por eso que nuestros jóvenes tienen la minoría de lo que es las ciencias nuestros jóvenes no tienen la menor idea de lo que es la filosofía digamos de lo que es la importancia de la formación filosófica de la formación del ciudadano sus conocimientos de la ciudadanía son absolutamente simplistas no tienen capacidad de comprensión de lectura compleja de lectura crítica y sus competencias comunicativas escritas son mínimas no saben escribir y con ese conjunto de carencias y de fallas pues evidentemente el resultado es que nuestros egresados están saliendo con muy bajos niveles intelectuales lo cual significa que para todos aquellos jóvenes que salen así lo que les espera es un mundo laboral supremamente duro y competitivo muy competitivo donde lo primero que se hace en una entrevista en selección para un trabajo es ¿qué tanto sabe usted hablar? no su título no su diploma sino ¿qué tanto sabe usted hablar? ¿qué tanto sabe usted de competencias comunicativas? ¿qué tanto sabe usted de trabajar en equipo? ¿cuál es su nivel de inglés? y cosas que nuestros jóvenes la mayoría de sus jóvenes sobre todo de niveles bajos no tienen la menor formación y por tanto no son competitivos y desde ese punto de vista pues el mercado de trabajo lo que hace es castigar esas carencias de formación y premiar a los jóvenes de colegios privados de élite que se han recibido muy buena educación entonces esa situación es absolutamente digamos en contra de la democracia en contra de la igualdad social de oportunidades y es un esquema muy poderoso de digamos de reproducción de las desigualdades sociales porque si usted le pide a un muchacho del Chocó que su educación está similar a la del Chocó eso eso del país eso sería un gran logro un gran gran meta de educación democrática pero eso no sucede lo del Chocó tiene que ver con el Chocó ni en matemáticas que supuestamente son objetivos ni siquiera eso ni siquiera en razonamiento matemático y por tanto los chicos del Chocó pues evidentemente nunca van a tener las oportunidades de los chicos del Chocó y esto genera toda esta sociedad que hoy día sabemos que Colombia es la segunda ciudad de sociedad y América Latina después de Haití con mayores brechas de desigualdad ¿no? tenemos una clase muy rica muy poderosa que controla todo el país con todos los medios de comunicación y el resto de la población está absolutamente pues dominada dominada porque el discurso el discurso es dominante y el discurso hace que la gente siga votando por los mismos sin tener capacidades analíticas de críticas ni propositivas frente a las decisiones políticas de un país por eso es que yo veo con pesimismo el futuro del país porque no veo que estos gobiernos se hayan comprometido fuertemente con la educación miren no más estos gobiernos el tipo de ministros y ministras de educación que han puesto es que sin liderazgo no es posible generar nuevas maneras de pensar y nuevas maneras de posicionar la educación en Colombia hacia alto nivel de calidad pero no solamente calidad sino que con igualdad social porque si no tenemos igualdad social pues seguimos siendo una sociedad tal vez con una élite científica maravillosa que si la hay pero el resto de la población es absolutamente no lee no entiende lo que le dicen no conoce nada no tiene conocimientos de ningún idioma no tiene ninguna perspectiva globalizante ni internacional entonces viven viviendo una sociedad del conocimiento y una sociedad globalizada donde los que siempre se quedan abajo en la estructura ocupacional son ellos son los que no pueden competir entonces eso